Vamos a plantear como ejemplo acá un resumen de las tres leyes que se trabajan y se ponen de manifiestos en campos magnéticos. Entonces, vamos a hacer así, vamos a, situación número uno, vamos a suponer existe en una región del espacio tridimensional. O sea que estamos hablando de un cierto volumen, un campo magnético que si está representado por cruces es entrante a la hoja de estudio y de análisis del ejercicio. Todas estas cruces corresponden, o estos símbolos corresponden a un campo magnético entrante a la página. Ahora bien, nosotros podemos tener, podemos tener, una partícula por acá, una partícula por acá, con carga positiva. Que se mueve a una cierta velocidad con la cual ingresa con respecto al campo. Sabemos nosotros que esta partícula ya es emitida desde antes de llegar al campo magnético y después ingresa e interactúa con el mismo. Podemos suponer, podemos suponer nosotros que esta partícula es positiva y podemos suponer que es un protón. Por lo cual, por lo cual, si es un protón, la masa es de 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y la carga es de 1,67 por 10 a la menos 19 kilogramos. Esos son los datos primero que ya se saben porque, al decirnos qué partícula es, estos ya son datos conocidos. Si plantear una, otra partícula, bueno, habría que ver los datos que se tienen. Lo que es lo más desafiante en esta situación es el trazado de vectores. ¿Por qué? Porque cuando se tiene una partícula, una carga Q, con una velocidad V, que ingresa en un campo magnético neto, entre el vector velocidad y el vector campo va a existir siempre un ángulo. Y entonces, cuando se dan estas condiciones de las que la carga posee una cierta velocidad, ingresa en el campo formando un cierto ángulo, en este caso 90 grados, porque el vector velocidad está hacia la derecha y el vector campo magnético es entrante a la página, entonces quedan perpendiculares y, bueno, seno de 90 da 1. Cuando se dan estas condiciones, la carga, la partícula, experimenta una fuerza que es consecuencia de la interacción con el campo magnético. Por lo cual, nosotros debemos saber que si se tiene, reitero nuevamente, si se tiene una carga Q con una velocidad que ingresa a un campo magnético, en la interacción, como consecuencia de la interacción, se pone de manifiesto el efecto de una fuerza que ejerce su influencia sobre la partícula provocando un giro en la misma. Calcular el módulo de la fuerza es muy sencillo si tengo los datos sustituyos. Supongamos que no tiene el valor del campo magnético. Cinco militeslas, por ejemplo, o lo que corresponda, sustituimos los valores y saco el módulo. ¿Qué es lo más, lo que tengo que prestar mucha atención es en cómo encuentro la dirección y sentido del vector fuerza? Sucede que acá tengo que aplicar la regla de la mano izquierda en el cual en la regla de la mano izquierda tenemos pulgar pulgar, supongamos pulgar representa el vector fuerza el índice el campo magnético y dedo medio la velocidad entonces quedamos así quedamos con fuerza el pulgar campo magnético el índice y velocidad el dedo medio cuando venimos a esta situación acá observamos observamos una velocidad horizontal a la derecha por lo cual el dedo medio o mayor tengo que ubicarlo o horizontales a la derecha tal cual está el vector ubico una magnitud una magnitud primeramente ¿cuál? la que me quede más cómoda porque después ubico la segunda la segunda por ejemplo puede ubicar con el dedo índice el campo magnético y el campo magnético es entrante por lo cual coloco el dedo mayor hacia la derecha el dedo índice entrando a la página y el dedo pulgar queda indicando vertical hacia arriba eso trae como información como información que como la carga es positiva coincide con el sentido del pulgar la fuerza que experimenta dicha partícula cuando ingresa por lo cual ya conocemos la dirección y el sentido de la fuerza que experimenta dicha partícula esta fuerza es una fuerza que se caracteriza por ser centrípeta por lo tanto lo dice el número apunta hacia el centro de giro y se apunta hacia el centro de giro la partícula lo que va a hacer es describir una trayectoria que es una circunferencia hacer una circunferencia completa media circunferencia cuarta circunferencia podemos ampliar un poquito acá desde la partícula porque lo que gira es la partícula va a suceder que va a empezar el correspondiente giro como consecuencia de un efecto de la de la fuerza centrípeta y va a describir esta trayectoria en este caso una semicircunferencia porque después que que sale del campo magnético no tiene más la la influencia del mismo y por lo tanto no tener más la interacción y como consecuencia la influencia que ocasiona que es la manifestación del efecto de una fuerza continuará en este caso linea recta o depende de la situación entonces esta ley es la que conocemos como ley de ley de ley de Lorentz hay varias magnitudes físicas que se pueden que se pueden determinar en esta situación primero por ejemplo punto número uno podríamos decirlo así número uno después de trazado el el vector fuerza de encontrado la dirección y sentido acá del vector fuerza se puede encontrar la trayectoria de la misma y ya sabemos nosotros una cosa que es muy importante que donde se vaya encontrando la partícula en su cantidad de posiciones que ocupa de forma continua va a existir un vector que va a estar con una dirección radial hacia el centro de giro lo que también se denomina radial hacia adentro este sería el centro de giro entonces como la fuerza es centrípeta su nombre deriva de acá apunta hacia el centro de giro que corresponde a una semicircunferencia o circunferencia completa si tuviera todo totalmente dentro del campo magnético debe ser un casi imaginario acá ahí sería una circunferencia completa acá es una semicircunferencia porque no está totalmente inmersa en el campo de este punto en delante este punto n en delante ya no hay más interacción con dicho campo por lo tanto no hay más la manifestación del efecto con la fuerza magnética ahora bien que lo importante es primero podemos calcular el módulo de de la fuerza podemos calcular el módulo de la fuerza ley de Louros se puede también determinar el tiempo que permaneció la partícula interactuando con el campo magnético por lo tanto experimentando el efecto de dicha fuerza también el radio de giro por ser una trayectoria una circunferencia evidentemente va a tener un radio de giro entonces podríamos plantear que como situación dos no hay no hay un orden acá tampoco lo vamos planteando como situación dos si queremos calcular el radio de giro el radio de giro R el radio de giro es el producto de la masa por velocidad sobrecarga por campo ser campo neto si el campo magnético es uno solo ya es el neto bárbaro entonces esta es la ecuación que nos permite calcular el radio de giro de dicha partícula si queremos calcular el diámetro si la partícula ingresa en el punto A y sale en el punto N va a implicar toda esta distancia va a ser un diámetro por lo tanto como es un diámetro sencillamente la distancia de A hasta N va a ser igual al doble del radio 2R volvamos situación número 3 que en algún ejercicio se les planteé determine las características del vector fuerza ya sabemos que las características son dirección sentido módulo y punto de aplicación por lo cual tengo que aplicar la regla de la mano izquierda pulgar fuerza índice campo y dedo medio velocidad una vez ubicado dos magnitudes la otra magnitud queda indicada por el tercer dedo trazo el vector fuerza encuentro que se desvía y gira hacia arriba después de eso con la ley de Lorent determino el módulo entonces la dirección por ejemplo en este punto inicial de vertical sentido hacia arriba punto de aplicación sobre la partícula porque la fuerza está aplicada sobre la partícula ejercida sobre la misma y módulo sustituyo los valores y calculo expresándolo en Newton en situación número 4 por ejemplo o cálculo número 4 se nos puede plantear que se determine el tiempo que permaneció la partícula dentro del campo magnético y el tiempo el intervalo de tiempo delta t lo que podemos hacer nosotros es calcular el tiempo el tiempo de una vuelta completa de un giro completo imaginariamente como que diera una vuelta completa y a este tiempo de una vuelta completa se le denomina período entonces período se refleja en la letra tau mayúscula y es para determinar y calcular el producto de 2 por pi por m sobre q por b entonces esta es la ecuación que nos permite determinar que nos permite determinar el tiempo de una vuelta completa pero resulta que el tiempo que permaneció acá el tiempo que permaneció acá no es de una vuelta completa es media vuelta por lo cual a este tiempo el período se lo tiene que dividir entre 2 entonces para responder la situación sería delta t y sencillamente es el valor del período dividido 2 a modo de ejemplo si nos da un período de un tiempo de vamos a poner un número 2 segundos 2 segundos va a ser una vuelta completa bueno si giro media vuelta evidentemente un segundo si hacemos el análisis hasta acá hasta acá que es cuarta vuelta hasta acá que es cuarta vuelta porque es esto va a ser el período dividido 4 por lo tanto si hipotéticamente a modo de ejemplo el tiempo de una vuelta completa es 2 segundos bueno cuarta vuelta va a ser 0.5 segundos y 3 cuarta vuelta 1.5 segundos pero el tiempo de giro porque permanece interactuando con el campo siempre se lo obtiene a partir del cálculo primero de una vuelta completa y después de la fracción se calcula la fracción correspondiente a la situación dada si esta partícula fuera negativa si esta partícula fuera negativa bueno se emiten electrones bárbaro los electrones viajan hacia se hace una emisión hacia la derecha por lo cual se va a tener el vector velocidad hacia la derecha y sucede que para encontrar la dirección y sentido del vector también aplico la regla de la mano izquierda y nos queda que el pulgar representa la fuerza el índice el campo magnético y el dedo medio la velocidad velocidad colocó el dedo medio hacia la derecha campo magnético entrante índice entrante y el pulgar quedó hacia arriba pero que sucede que la partícula es negativa por lo tanto la regla de la mano izquierda está organizada para caras positivas por lo cual para que todo coincida en lo correspondiente que indican los dedos de la mano si la partícula es negativa la fuerza queda invertida a lo que queda el pulgar el pulgar va a quedar hacia arriba vertical hacia arriba pero la fuerza que va a ejercerse es vertical hacia abajo porque la carga es negativa por lo cual representamos el vector fuerza vertical y hacia abajo que genera como consecuencia dicha situación genera que la partícula va a girar va a girar hacia para hacer un giro horario mientras que la de arriba hace un giro antihorario esta horario y después de acá en delante de ahí en delante dependerá de la situación lo que sucede una vez que no interactúa más con el campo magnético ahora estamos analizando qué sucede cuando interactúa con el campo magnético todos los demás cálculos módulo radio diámetro intervalo de tiempo periodo es exactamente lo mismo las mismas ecuaciones lo que cambia radicalmente es el sentido de giro la fuerza va a seguir centrípeta siempre por lo cual siempre va a afectar la dirección del vector velocidad el vector velocidad es un vector es un vector tangente tangente a la circunferencia si trazamos en ese punto cuando está la partícula ahí si trazamos acá cuando está la partícula en esta posición entonces acá nos queda estamos considerando la partícula ubicada acá pues si es una emisión de electrones va a ser un electron y si es una emisión de protones positivos va a ser el vector velocidad tangente en la trayectoria va a quedar en esa orientación la fuerza centrípeta tiene como como efecto de modificar la dirección de la velocidad si observamos acá en esta situación se tiene se tiene esta dirección pero en esta situación se tiene esta otra acá y esta dirección es muy diferente de esta otra que que causa ese cambio en la dirección que la fuerza de centrípeta genera un efecto causa un efecto de modificar la dirección de la velocidad no modifica el módulo no modifica el módulo hipotéticamente hablando suponiendo de ejemplo que la velocidad con la que se mueve la partícula incluso desde acá velocidad 5 metros por segundo cuando ingresa el campo magnético en el módulo va a ser 5 metros por segundo 5 metros por segundo exactamente el mismo como se explicó porque la fuerza centrípeta la fuerza centrípeta solamente modifica la dirección del vector velocidad representamos acá la fuerza la fuerza el centro de giro por lo cual queda así y la fuerza es perpendicular perpendicular al vector velocidad siempre como consecuencia de eso de que la fuerza es perpendicular al vector velocidad no modifica no modifica la energía cinética tampoco de la misma porque para que se modifique la energía cinética tiene que haber una fuerza que esté en una componente una fuerza que esté en la dirección y sentido del vector velocidad por lo tanto que sea paralela a dicho vector y ahí si modificaría la velocidad instantánea produciendo lo que se entiende por una aceleración tangencial pero en este caso en este caso no bien vamos hasta ahí ahora pasamos al otro caso